Uoh, yeah, yeah, esto es Ibiza bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo En tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Báilame, yeah, yeah con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Y báilame, yeah, yeah con un besito Mójame, con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Sube las ganas tú bailando y seduciéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música jugando y conociéndose Bailando y fusionándose Y el fuego va prendiéndose, wow Quiero bailar contigo Esta canción con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Y báilame, yeah, yeah con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Arrópame, con tus manos siénteme Y báilame, yeah, yeah con un besito Mójame, con tu cintura cosaré Con ese swing atrapame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa culpa que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Báilame, yeah, yeah con esa boca Ya bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito amor Con un besito en la boca Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Esto es Ibiza, baby Uno de Venezuela Luchisua Ja, ja, ja